Eso era imposible, dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Tenerse de un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías prender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, David, síguela otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, David, consíguela Ey, si tienes gata, pídela Tú estabas prender y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltabas perreándote Qué rico ver los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esta, niña, no te quede soltera Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño Quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría Mil besos no viviría No se despediría Mi boca no lo haría Mi boca no lo haría Eso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras Una noche cualquiera Dentro en la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas Nunca te vayas Tú querías prender Y era yo el que tenía todos los materiales Ey Me dijiste, baby, síguela Otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby Consíguela Ey Si te nega hasta despídela Tú estabas prende y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltabas Estás perreándote Qué rico los billetos de cuando tú estabas tocándote Bebé Sentados en una acera Con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esta anilla No te quede soltera Nunca te vayas Quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte En mi boca no morirá No me hagas daño Quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te daría Mil besos noche y vida No se despediría Mi boca no lo haría Mi boca no lo haría Mi boca no lo haría Lo parlé Lo armé No tengo otra salida Lo dejaste No lo Web Mi boca no lo haría No tengo otra salida Mi boca no lo haría No lo crime no lo haría Dejé de ser invisible, porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera, pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras una noche cualquiera Entre la multitud, solo verte bailar Me vuelve pedazos, hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú, nunca te vayas Quiero salir con vida, y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría, no me hagas daño que yo Quiero salir con vida, porque tener que estrenarte Sería un acto suicida Mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales, dijiste que esta noche todo se vale Tú querías prender, y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, David, síguela, otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, David, consíguela Ey, si tienes gata, despídela Tú estabas prender y dije que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico ver los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé, sentados en una acera Con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esta, niña, no te quede soltera Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te daría Mil besos no serviría No se despediría Mi boca no lo haría No se despediría Nunca me hagas daño No se despediría Pero eso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Cuando tú estabas tocándote Bebé Sentados en una acera Con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esta bellaquera Quédate con esta bellaquera Etất en una acera Y mi boca no lo haría 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 Mil besos no sirvía No se despediría Mi boca no me oía Mi boca no me oía Eso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazo Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela Otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby Consíguela Si tienes gata, despídela Tú estabas prenda y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico de los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar Con ganas de bajar nuestra bella Quédate con esta nena No te quede soltera Nunca te vayas Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño Quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te daría Mil besos noche y vida No se despediría No se despediría Mismo como un leoría No te soltaba perreándote No te soltaba perreándote Mismo como un leoría No te soltaba perreándote imposible deje de ser invisible porque me notaste tú y era más probable que el sol nunca más saliera que el reloj se detuviera pero me notaste tú y que lo iba a pensar que tú me escogieras una noche cualquiera entre la multitud solo verte bailar me vuelve pedazos hoy que te tengo en mis brazos solo te pido que tú nunca te vayas no 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 Gracias por ver el video Quiero salir con vida Porque tener que estrenarse Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, David, síguela Otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, David, consíguela Ey, si te negaste, pídela Tú estabas prende y dijiste que me iba a quedar contigo Toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico de los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta nena, no te quede soltera Nunca te vayas, que quiero Quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño, que quiero Quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te haría Mil besos noche y día No se despediría Mi boca no lo haría Mi boca no lo haría Eso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas, que quiero Quiero salir con vida Que aunque intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me haces Something in my body tells me That I have to stop loving you Cause I don't need you I don't need you, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need you, I don't need you, I don't need you, no I don't need you, I don't need you, I don't need you, no I don't need you, I don't need you, no Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no No me hables, no Eso que está en la calle Se dio un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban en oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tu querías aprender Y era yo el que tenía todos los materiales Hey Me dijiste Davey, síguela Otra botella, pídela Quiere fumar, sí dale Davey, consíguela Hey Si te negas te despídela Tú estabas prendida y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltabas perreándote Qué rico de los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta nena, no te quedes soltera Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte, mi boca no lo haría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte sería un acto suicida Y mi boca no lo haría, mi boca te amaría No tengo otra salida, sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca no lo haría, mi boca no lo haría No se despediría Mi boca no lo haría No, 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 no. Eso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte En mi boca no lo haría No me dejes de ser invisible ¡Suscríbete al canal! 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 La noche no te soltaba perreándote Qué rico eran los videitos de cuando tú estabas tocándote Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta anilla, no te quedes soltera Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte, mi boca no moría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte sería un acto suicida Y mi boca no lo haría, mi boca te amaría No tengo otra salida, sería un acto suicida Y mi boca no lo haría, mi boca te daría Mil besos noche y día, no se despediría Mil besos noche y día, no se despediría